Tienes que seguir lo que a ti te haga feliz, lo que a ti te guste, lo que te apasione. Así nunca vas a trabajar, jamás en tu vida vas a trabajar, vas a ir a jugar al trabajo si quieres verlo así. Artes. O sea, quieres seguir artes. ¿De cuándo acá has salido tan pintor? ¿Cómo te digo? ¿Picasso? Juan Manuel, tenías 8 años y ni siquiera podías amar los Legos que eran para un año. Yo no sé qué diga tu mamá. Bueno, ¿de cuándo acá tú artes? Artes. O sea, ¿y de cuándo acá es su carrera? Verás quién te pague la universidad. Porque yo no voy a gastar mi plata en algo que luego no te van a dar a dos platas. Artes, artes. O sea, quiere seguir artes. Juan Manuel, el dinosaurio del kinder no podías pintar, te daba pintando yo. Pintor. ¿De cuándo acá vos pintor? Ni siquiera el juguete que te viene en Globo Kinder puedes armar. En todo caso sigue, no sé, arquitectura, derecho, medicina, tantas carreras. Y quieres seguir artes. Puedes nomás coger tus cosas y te retiras de mi casa. Artes, artes. Quieres seguir artes. No, no. Es culpa a mí y de tu mamá. Que vos no me ha dado tanto. En todo caso yo debería seguir artes. Medicina. ¿Me sigues? Medicina. Tu abuelo, tu mamá, tu papá. Todos hemos sido doctores de nuestra familia. ¿De cuándo acá artes? Artes. ¿Qué vas a ser doctor en artes? Ya me vas a empezar a fumar, marido. Anda, métete con c***. No sé qué más dará. Lamentablemente no soy de ese mundo. Es culpa de tu mamá. Yo le dije, metámosle a un colegio católico. Que no, que dice que he quedado. Aspiro y espero sea en la estatal. Yo no voy a gastar mi plata pagando a tu universidad privada para que solamente te enseñe a usar acuarelas. No, la vida no es así. No, 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 no. Sinceramente, yo al fin de cuentas tengo que apoyarte. Tienes que seguir lo que vos quieras decir.